Bueno, nos encontramos con el míster del Gran Tarajal, Massi Barrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Míster, el equipo, yo creo que una primera parte trepidante por parte de ambos equipos, con un 1-1 al descanso con alternativas, pero la segunda parte nos costó mucho y el Busanada. Yo creo que la segunda parte sí, sí, ya con el contorno del encuentro y con los tres puntos. Sí, exactamente. Un poco la línea de la última cortada. Lo que procura la gasolina es un muy buen equipo. A partir de que la gasolina empieza a picar, no tenemos surtido para llevar más gasolina. Entonces, es lo que nos ha pasado en las últimas jornadas. Incluso en el tramo final de la liga regular nos pasó lo mismo. Pero bueno, hay que estar unidosos los chicos. Hemos hecho un buen partido, hemos trabajado, hemos peleado, y hemos estado con los cienes hasta el final, pero es lo que yo quería. Que el equipo, si cayera, fuera dando el 100% y los chicos han dado el 100%. De eso estoy absolutamente convencido. Mister, ya se acabó la temporada. ¿Podemos saber algún avance de que Massi Barrera continúa el año que viene en el Gran Tarajal? No, a ver, continuar no voy a continuar, pero es algo que se ha hecho más o menos, yo creo que todo el mundo lo sabe, porque al final es algo que ya tanto el club como yo hemos faltado hace mucho tiempo. Y que este año ha sido como cuatro años juntos, ¿no? A nivel personal, a nivel deportivo, pues, estoy bastante cascado, ¿no? Necesito ilusionarme, comer fuerza y entrenar en otro lado para estar ilusionado. Ha sido un año durísimo para todos, muy complicado, y como entrenador creo que ha sido el año más duro que he tenido en mi vida, ¿no? Entonces, necesito descansar y despertar. Massi, suerte y muchas gracias. Gracias. Gracias.